Música Y la abuela estaba acá Ahí estaba comiendo Y este es el momento en que ella con la cabeza tapada Las espollas puestas Es trasladada al móvil Ayudar a buscar Que encontremos a Lohan Que eso es lo que le pido Que nos encontremos sano y salvo O el que le tiene que no devuelva Y para qué le sirve Pobrecita, está sufriendo Pobre criatura Increíble que venía acá ¿Comer naranja? ¿Qué? Ahí está Sí Que lo devuelva, que lo deje en un lugar, que lo encontremos ¿Y le tenés miedo a la policía? Sí Sinceramente sí ¿Puesta sentarte a declarar como testigo o como imputada? Sí, sí ¡Que me mandó! ¡Que me mandó! ¡Por favor! ¡Que me mandó! ¡Por favor! ¡Haga algo! ¡Que me mandó! ¡Que me mandó! ¡Por favor! Sí, señora ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tiene miedo la Odelina de ir presa a usted? No, presa no, ¿por qué? Si no dice nada ¿Y su marido? Él está preso Pero ¿por qué? Hasta que sea claro ¿Para usted es inocente también? Sí, si lo estábamos buscando No, están Yo creo que acá hay gente Más gente involucrada que está libre Por ejemplo, la Odelina Peña se contradice todo el tiempo Hay otra señora, Camila, que nadie le nombra Que era la mujer de Diego Peña Nieto de Catalina Peña ¿Para qué tomó tantas fotos de Logan? Sí, 100% de confío de ella Es raro que tomen tantas fotos a Logan y no tomen fotos de los otros tipos ¿Vos pensás que lo estaban mostrando, que lo querían exhibir? Sí, sí, tal cual El comisario les informa que apareció y todos se pusieron contentos y demás Después, silencio, estampa, nunca más Está allá, están todos allá Yo mañana me voy a hablar con la policía de Paraguay Por la hipótesis de pedirle a la policía de Paraguay No entendemos qué es lo que está pasando La verdad es que no entendemos qué es lo que pasó Yo en lo personal no entiendo No sé por qué tampoco De cómo sucedieron las cosas, tampoco sé ¿Tiene esperanza? Sí, ahora hay esperanza ¿Tiene esperanza que aparezca conmigo? Ojalá, ojalá, ojalá No aguanté mano y salí, vine Para pedir por mi hijo que aparezca Muchos días ya ¿Vos estás en la hipótesis de que alguien se llevó a Luan? Sí, estamos ahí Alguien se lo llevó a mi hijo, alguien lo tiene No vamos a bajar los brazos respecto al tema Y vamos a seguir investigando para alcanzar y llegar a la verdad Y saber qué es lo que pasó con este niño También hablé con Patricia Bullrich Creemos que tenemos que estar hablando ya De una posible causa de trata Nosotros vamos a poner todo el peso de la ley Para aquellos que estén involucrados No importa cuál sea el cargo, grado Que pueda tener Buenas noches Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Babi Hoy nos encontramos con música Porque la verdad que Está el país entero buscando a Luan Y hay 10.000 hipótesis Yo hoy decía Doctor Campolongo Doctora Hola, Babi ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Va Un programa de televisión Nunca se pierde un chico rico Avalo No critico a Avalo Firmo abajo Y me acordé de la historia de mi padre Y voy a aprovechar Que esa historia es más que una editorial Porque es real Papá Hijo de un hombre Que no sabía que era rico Porque no le importaba la plata Pero era tambero Dueño de todo Tortugas A veces tenían tambos De hecho Mi abuelo fue fundador Del Club Tortugas Jugaba al polo con Menditegui Viejo Tipo con cheto Muere Y reparten a los hijos En 6 familias Entonces El papá le tocó La peor Que fue Regalado, ¿no? Regalado A una familia Que lo mandaron al tambo Con los hijos del tambero Pero Mi papá era de peón de campo No era hijo de tambero Y siempre contaba Que un año Reyes A todos los chicos Le trajeron regalos Y él dijo Si para él había algo Le pusieron caca de gallina En la boca El papá contaba eso Y lloraba Lloraba A lo mejor eso Te enseña a tocar la pobreza A entenderla Puede vivir con la riqueza Y con la pobreza Al mismo tiempo Pero tuvo la virtud De haber llegado Y no haber sido resentido Al contrario Entendió a los ricos Y a los pobres Pero Cuando papá estaba muriendo Una de mis tías La mayor Vino a A estar con él Y entonces Yo entro a la habitación Y los veo a los dos llorando Era la hermana mayor Y el hermano más chico La hermana mayor Despedía al más chico Y Mi papá dice Contale No Había un vasco Que se llamaba El vasco Mataburro Que era el padrino De los vascos Él te financiaba el viaje Pero después Te ponía a laburar En En lo que él quería Claro no tenía ninguna Vinculación con mi abuelo Pero esta tía Se la lleva Mataburro Al campo Cuando muere En el padrino Se la lleva al campo Cuando muere mi abuelo Y la tía Con la agria Más en los ojos Me dice Bueno esto es una cosa Que yo siempre me callé Pero a mí Me violó A los once años Que me quedó Recién surgió Hablando con mi compañero Digo mira Porque hablábamos de la gente Y los códigos de la gente Y me quedó esa historia Grabada a fuego De cuántas veces Este Cuántos chicos No Mrs. Children Cuántos chicos lloran Hace 100 años 200 años 500 años Y nadie los escucha Por eso quería Abrir Con esta historia De mi familia Vos conocés a mi otra tía Y parece que Mirta Legrana es de izquierda Al lado de ella Pero esta le tocó En la ruleta de la vida Caer mal parada ¿Dónde irán esos chicos? Por eso hay que defender Muchos a los pibes Porque por más que Un chico Yo no sé Qué pasó Tampoco Ahora ¿Se acuerdan Cuando la chica del Chaco Se perdió? Éramos todos peritos Que está allá Cuando Ferro Se perdió Mirta No Ferro Claudia Ferro No apareció más No nos podemos A ese gusto Que desaparezca Gente así Bueno Y ahora Somos todos Sopechamos esto Sopechamos aquel Pero hay que ver La cultura Y los códigos De alguna gente Que no son Los códigos Que hay en la capital Que llamás al 911 Y tenés 20 patrulleros Ahí parece ser Que el comisario Del Capanga Que el otro Era un delincuente Y el comisario Comía con el delincuente Y a lo mejor Si ponemos el dedo Medio adentro Vamos a descubrir Cuántos chicos Han salido Por el mismo camino Pero hace 15 años Nosotros investigábamos En este canal O 20 Una jueza Que vendía Pibes en el Chaco En Jujuy Te vendía a los pibes Te anotaban Te dan uno Te dan otro Te lo dan Todo empapelado Como un auto Y no me cabe Ninguna duda Que pudo haber Pasado lo mismo O no Pero no sé Sería morboso Empezar a especular Con que Parece que una red No sabemos Pero Después voy a decir Cuál es mi queja Porque Voy a subirme Para hablar de la Argentina Que subiese acá arriba Para no elir a nadie Como en Londres Hay algunos Diputados Que se quejaron Por lo que yo dije De la iglesia Y del papa Y de cantar La marcha peronista En las iglesias El cantar La marcha peronista En las iglesias Puede ser la marse César Es el comienzo De Activar Una queja Contra el gobierno Donde ni la iglesia Ni los curas Pueden ser partícipes Necesarios Y los curas Y la iglesia Cantaban Entonces Se ofendieron Porque yo dije Que el papa Hacía oídos sordos A esto que Y no se asusten De la palabra Golpe de estado Esto no es un golpe de estado Pero es el Comienzo de un quilombo Y en la Argentina Todos sabemos Que el comienzo De un quilombo Termina mal Se ofendieron Repudio Bueno Yo le voy a pasar Ahora un videito A estos diputados Que no hicieron Nada Nada Por esto que van a ver Que se hicieron Bien los pelotudos En todas las épocas Y con todos los gobiernos Y la misma iglesia Católica Y lo puedo decir yo Que no soy De otra religión Yo soy católico Lo de apostólico Y romano Me lo sacaron a los juras Pero yo soy católico Lo que pasa Que no creo En los dogmas Y creo además Que se acabó Como dice Los ofendidos Creo que es la hora De hablar La verdad Chicos Me criaron Siete años Diciéndome Que los reyes Venían el 6 de enero Y después me dijeron Un día Que eran los padres Basta de desilusiones Basta de tomarnos De boludo Basta de mentirnos Díganos la verdad Díganos la verdad Porque cuando A un pueblo Se le miente Cuando a un pueblo Se le miente Se lo toma de boludo Se cree que el pueblo No es maduro Me acuerdo cuando decían En la mesa Que le vas a pedir A los reyes Y se guineaban Los mayores del ojo Como decían Mira el boludo Lo que escribe la carta Es como una sociedad Para tomar de boludo Al inocente Seguimos con los inocentes Por eso mismo Primero le voy a contestar A estos que escribieron Una cosa Se repudia Una estupidez grande Que mi abogado Me dijo Contestále Haciéndote una avanzada Por lo ignorante Claro por supuesto Que no salió La ley de imputabilidad No Todavía no Nada Nada No salió nada Se masturban Con estas boludeces En diputados Viste Se juntan 6, 7 Además Como pasó En el gobierno De Macri Hay que callar A este hijo De puta Porque no es nuestro Y por ahí Hasta se le escapa Se le escapa Algún ilícito Nuestro Así que hay que callarlo Antes me rompían Los teatros Ahora Vamos a ver Con la iglesia Si me queman Los templos No sé qué harán Bueno Miren este videito Y volvemos Padre Graci Que cumple una condena De 15 años Y saldría en libertad En agosto del 2026 Siguen en la lista Nicolá Corradi Imputado por presunto Abuso sexual agravado Y corrupción de menores En el Instituto Próvolo De Mendoza Y La Plata Y además Figuran una lista De curas presuntamente Pedófilos Que víctimas de abusos Del Próvolo de Italia Le entregaron Al Papa Francisco En 2014 Fue trasladado Entre las tres sedes Del instituto Antes de ser condenado Horacio Corbacho Detenido desde diciembre De 2016 Está en espera Del juicio oral Acusado de abuso sexual Agravado Y corrupción de menores Misma causa Que Nicolá Corradi Se encontraron cartas Que le mandaba A otro cura Donde se refería Al instituto Próvolo Como un telo Marcelino Moya También conocido Como el cura payador Está condenado A 17 años De prisión Por abuso sexual simple Los abusos Los cometía En su propia habitación En la planta alta De la iglesia Rubén Pardo Que abusó De un joven De 15 años En una casa De formación religiosa Murió el 12 de mayo De 2005 Tenía sida La víctima Inició una demanda Civil contra El obispado De Quilmes Por ser considerado Responsable Del abuso Y tuvieron que indemnizar A la familia Fernando Enrique Pichocchi Condenado A 12 años De prisión Por corrupción De menores En 2016 recuperó Su libertad Trabajó como encargado De un edificio En Mar del Plata Hasta que un inquilino Lo reconoció Y el consorcio Decidió echarlo Justo José Ylaraz Condenado en 2018 A 25 años De prisión Por promoción De la corrupción Y abuso sexual Agravado Por ser encargado De la educación Los hechos Los hechos fueron En el seminario De Paraná Abuso De unos 7 chicos Lo investigaron En 1995 Pero sorpresa Nuevamente Se cerró el caso Y lo trasladaron A Tucumán Recién en 2012 Se inició Una investigación Mario Napoleón Sasso Condenado A 17 años De prisión Por abusos Cometidos A niñas De entre 11 Y 14 Años Eran víctimas De bajos recursos Que asistían A un comedor Comunitario A mediados De los 90 Había estado Bajo tratamiento Psicoterapéutico Supuestamente Por pedofilia A pesar de eso Fue trasladado Al comedor Comunitario De niños José Mercau Condenado A 14 años De prisión Por abuso De menores Fue escarcelado En marzo De 2014 Y la iglesia Le sacó El estado Clerical Domingo Pacheco Condenado A 13 años Por abuso Sexual Con acceso Carnal Doblemente Agravado Abusó Durante 5 Años La iglesia Pagó Su fianza Entregando Una camioneta Ladislao Chomín Condenado En 2012 A 4 años De prisión Por abusar Sexualmente De una nena De 4 años Cumplió la condena En su casa Y está en libertad Luis Gabriel Pesolo Condenado A 11 años Por abuso Sexual Ya está en libertad Carlos Raúl Altamirano Condenado A 12 años De prisión Aún cumple Su condena Juan Diego Escobar Gaviria Está condenado A 25 años De prisión Por promoción De la corrupción De menores Reiterada Y abuso Sexual Simple Agravado Juan José Urrutia Condenado A 8 años De prisión Sigue en libertad A pesar De la condena Héctor Lescano Pared Estaba condenado A 24 años De prisión Las víctimas Eran menores De edad Que asistían Al hogar De niños Que él dirigía Murió poco Tiempo Después de la condena En 2003 Tenía sida Isaac Gómez Condenado A 9 años Cumplió su condena En 2018 Y está libre Mario Coesler Que actualmente Vive en un hogar Se declaró culpable Y tiene una pena De 3 años De prisión En suspenso Luis Eduardo Sierra Está condenado A 8 años Y Cristian Vázquez A 11 La institución En sí misma Tiene que cambiar Muchas cosas Es hora de que haya Castigos concretos Y severos Para los abusadores Ya que es justo Pedí perdón 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 Que dejó cantar La marcha peronista Que también es un abuso Por usar La plata de la iglesia Por usar En beneficio propio La iglesia Y por un Por un sacerdote El papa Que yo respeto mucho Me cae simpático Pero que se abraza A mi ley Por un lado Y canta La marcha peronista Por el otro Digo Creo que el papa Que es argentino Tiene que emprolijar La repisa Porque con un perdón ¿Sabes qué pasa? D'Arte viene Y dice Perdón Y vamos a hacer una novela No es así No es así Era Y falta Von Bernick Y falta El otro Que era rota Que dijo Que si votaban a mi ley No había comida Hace seis meses No le daba de comer A los pobres Porque Si votaban a mi ley Creo que está contestado Por qué La iglesia Tiene en su poder Una de las patas De la pacificación nacional Cuando el papa En cambio de decir perdón Diga Está pésimo Usar la iglesia Para hacer política Horrible Golpear a un gobierno Desde la iglesia La iglesia No es para eso En otro orden de cosas Hablando de Loan Había un dicho Que decía mi viejo Después que el pibe Se cayó al pozo Le pusieron la tapa Hace muchos años En San Nicolás Cayó un chico Creo que se llamaba Santiago Sí Cayó en un pozo Y se murió Pozo profundo La sociedad argentina Estuvo un día Buscándolo Así en la televisión Mirando Cómo lo sacaban Con vida Y salió muerto Después le pusieron Una tapa Y dijimos Nunca más Esto no puede pasar No puede pasar Un accidente Sí Negligencia No Pregunto ¿Qué hacemos Con toda la gendarmería Y ejército Que tenemos Cuando te están parando Por la calle Para pedirte la BTV Los de amarillo Esto Y la frontera Es un colador Donde yo te puedo hacer Una apuesta Una apuesta Que vos me das Lo que quieras Que yo te pase Y te lo paso Por la frontera Y no soy un contrabandista Conoco caminos Es más ¿Querés que te lleve Un pibe a Nueva Palmira? Te lo llevo en lancha Nadie lo va a encontrar Nunca ¿Querés que me vaya A Nueva Palmira A Brasil Y no me encontrás más? Como se hizo En los 70 Con los montoneros Que se escapaban En lancha Desde el Tigre Se escapaban del país Y nadie los controlaba O como se escapaba La plata De los Kirchner Vía Porto Madero Y nadie los controlaba Iban en una lancha En el medio del río Subían a un velero La lancha Volvía a la guardería El velero Volvía a la guardería Bajaban los bolsos Se iban a su casa Pasó también En Nueva Palmira Que Majul creo que Hizo un informe Muy bueno Entonces ¿De qué mierda Estamos hablando Que lo están buscando A Logan Con los perros Sin llevarte un pibe No sé Por ahí no está Pero llevarte un pibe De la Argentina Es más fácil Que llevarte Un cajón de fruta Porque te agarra Y no puede entrar A otro país La fruta Y la verdura Y la Decir que es tu hijo En la ruta Y lo que te para Lo que nada Siga Ahora digo ¿Qué mierda Hacemos Con una maravillosa Gendarmería Que tenemos Cuando las fronteras Están completamente Descuiden Pasan aviones Con droga Van para Salta Jujuy Donde está El dictador Formosa Para Formosa Se cae un avión Tiene 600 kilos De merca arriba Uno Pasan 10 mil No hay ley De derribo Iban a poner la ley De derribo Tenemos un avión Maravilloso Que no se fabricó más Lo castigaron por perder En Malvinas Al Pucará Que era Un avión De vigilancia De frontera No tenemos Radarización No tenemos nada Entonces Esto que pasa con Lohan Es un punto De lo que es la Argentina Estamos completamente Desamparados Si nos hace la guerra Los voyejados De un bosco Nos ganan Nos sacaron El ejército Las formas De vigilancia A los vigilantes Nos sacaron Que no le dieron Autoridad Para defendernos Y nos matan Como perros Todos los días Y de golpe Un comisario corrupto Que nadie controló nunca El único Allá en el medio Del culo del mundo El patrullero Era de él Por eso digo Que somos muy desprolijos Además somos muy miserables No podemos llamarnos República ¿Entendés? Somos Una republiqueta Bananera Quería decir esto Porque ahora Donde está Lohan Como ¿Sabes cuántos pibes Se pierden por día? ¿Cuántas nenas? ¿Sabes cuánta Cuánta gente La meten En el camino De la prostitución? No Al sur Van para los petroleros Y allá van para De como es que Santa Cruz de la Sierra A buscar marihuana Y dejan chicos Y allá Acuérdense Un hijo de puta Que se sacó una foto Con dos nenas Que era intendente De un lado Desnudo A los tres Por eso mismo digo chicos Ahora una semana Estamos con Lohan Estuvimos 15 días Con la chica de Chaco Que la picaron Como chorizo Y sigue la joda Y nos olvidamos Y tenemos que hacer memoria Para acordarnos De las mujeres muertas Desaparecidas Sin instituto De la mujer Sin pañuelos verdes Sin un carajo No voy a hablar de Lohan Porque no sé qué pasó Dios quiera que aparezca vivo Pero mientras buscamos A Lohan Se pierden 100 Lohan por hora Y ni la iglesia Ni la política Ni la justicia Hacen nada Bueno Me quieren cortar la nota Porque acaba de llamarlos La policía Que se tienen que ir No sé cómo es esta situación Algo más que vos quieras decir Lo que quieras decir Sin que te pregunte Lo que vos necesites decir Yo los puedo seguir ¿Qué quieres decir Que yo te pueda preguntar? Y no Que no te pregunté Que me olvidé Que vos quieras aclarar La cámara es toda tuya El miedo que tengo Que estamos solas Claro Están solas Denunciando a la policía ¿No? Resguardo de la policía Que no Mi casa Tengo 9 de julio Y mi mamá Tengo en el campo Claro Tenés miedo De la propia policía Si es que la tiene a Lohan Que lo devuelva Que lo deje en un lugar Que lo encontremos Claro ¿Tenés miedo de la policía? ¿Y le tenés miedo a la policía? Sí Sinceramente sí Bueno Por el tema de ese radio Que tan mal me cayó Que no pude ¿Querés que la justicia Te llame a declarar? ¿Necesitás que te llamen a declarar? Sí Bueno, muy bien El gran morete Qué lindos zapatos azules ¿Te gustan? No, me gustan las botas Que Rafa te tiene que traer Y ya es el boludo Son los de tabuso La gente de tabuso Rafa tiene que traer Rafa tiene que traer Urgente los zapatos De Javier Díaz Porque tenemos que hacerle Otro palma Que frío Le pica Y no me necesita Y usted también Va a tener sus zapatos Bueno ¿Quién te dice? Vamos a regar unas botas Bueno Ella siempre está elegante ¿Eh? Ella siempre está elegante Nosotros tenemos que estar elegante Porque está ella elegante Y ahora sí Nos tenemos que ganear Ahora sí Hacemos obligación ¿Querés un maquiato? Haceme un maquiato Dale Hacemos un maquiato Dale, gracias Es el momento de un cafecito Lo mejor está atrás de las cámaras Lo mejor Gracias compañero Bueno Vamos a abrir con Porque para eso ¿Eh? Todo roboso Todo roboso ¿Cómo te va? Anda a abrazarlo Muy bien Hola ¿Cómo están? Bien ¿La familia? ¿El más chico tiene pila? Vamos a tomar un maquiato Acá está Vibra Vibra Es como el títere del robot Porque el culo pica carne Sabían No, perdón Un maquiato Bueno ¿Qué tenemos doctor? ¿Cómo era eso? No Es complejo lo que vos Empezaste a hablar Que yo comparto Total y absolutamente ¿Eh? Pero La organización Es lo que no es Desarmado En nuestro país La organización De la trata Y de la cuestión Que está vinculado Lo insinuó El gobernador Pero también Marta Peloni Marta Peloni Preside Una organización Que tiene que ver Con justamente La lucha Contra esto Esa zona Es una zona También cruzada Por el narcotráfico Pero el tránsito Del narcotráfico O sea Si es moral Decimos La crueldad La maldad Por lo que has contado Por lo de Ahora Yo creo que acá Hay que dar un enfoque Político En serio Al asunto ¿Me entendés? Político Implica Organización Inteligencia Vos hablaste De los jueces Hablaste De los policías También Acá en este caso Hay un policía Pero 11 días Tardaron Carlos 11 días Más allá de la causa Entonces Para decidir Que era Trata de personas Que al chico Se lo llevaron Por una organización De trata de personas Está detenido El comisario Que investigaba Te estoy diciendo eso Es una locura No, no Estoy abonando Lo que vos decís O sea Es una locura Lo que ha pasado Es una locura Es En realidad Es Inaceptable ¿Viste? Es inaceptable La consideración Del tema Como periodístico Y no haya Ningún otro tipo De repercusión Que si La emocionalidad Que te da Ver un chiquito De 5 años Que vayas a saber Que ha sido de él Pero esto es porque Lo vimos Sí Y los que no vemos Y los que no vemos Además Perdón Haceme maquiatos Encontrá tu café ideal En cápsulas maquiatos Realizadas 100% Con café tostado Natural Sin otro agregado Ingresá en Macchiato.com.ar Usá el código BABY Y obtené Un beneficio Exclusivo Conseguí tus cápsulas Y probá La variedad De sabores de café Macchiato Sabó el macchiato Yo quiero un café No, no Se llenó de cápsulas Hemos tomado tantos maquiatos Nadie la limpió Nadie la limpió De la última vez Mirá, acá estamos Acá Mirá, es muy fácil Hay que traer un robot Que limpie eso ¿Querés que tu auto Tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? ¿Querés que brille? Tu viaje De aromas y fragancias Walker Walker te invita a vivir Walker Cosmética y belleza Para tu auto Con Walker Fresco Y brillante Con Walker Walker Fresco y brillante Quedará Es un viaje De aromas y fragancias Para tu auto Walker Walker Cosmética para autos Si ustedes eligieron Ser distribuidores De materiales eléctricos Y todavía no incorporaste La marca allá No pierdas el tiempo Hay una sola empresa Que te da la calidad Del caso Allán Allán tiene todos Sus productos normalizados Allán es trabajo Argentino Esfuerzo argentino Y la mejor calidad Comunicate con ellos Al Whatsapp 114199 4344 El Instagram Arroba Allán Guión bajo Argentina Allán Es una empresa Con amplia trayectoria En el mercado De materiales eléctricos Fabricando caños de luz Accesorios y conductores eléctricos 114199 4344 Allán Muy bien Daniela Soluciona Hay que tener una mujer en la casa Sí Muy fita Hoy Justamente por cosas domésticas Que me han pasado a mí Se lo decía a una vecina Que tenía un problema De filtraciones Que yo le decía Qué importante es una mujer Conozco lo de las filtraciones Conozco lo de las filtraciones Yo me he curado familias enteras Con el tema de las filtraciones De las filtraciones Te van a buscar a vos Vos querés que se te filtre alguien Sí Chicas Por favor Llamen al doctor Lo tengo que poner de novio urgente Este hombre En serio Funde biela en cualquier momento Está levantando temperatura A mí A mí me llegó comentarios Escuchá esto Que esto es textual Que me llegó un comentario A mi Instagram Pues yo leo todo lo que me ponen A lo que ponen malo Lo que ponen malo lo bloqueo Porque yo no leo cosas malas Pero lo bueno lo leo Y me dicen Me encanta Campolongo La cabeza que tiene Más que Javier o no Gente no piensen malo Estaba diciendo Poco intelectual Poco intelectual Ven que como Y de la cabeza No te dejaron nada Escuchame ojitos No Ojitos No te hagas el vivo Vean que cuento Tengo para contar Carlos Campolongo Un gran sedutor Compriendo corazones Ahora es un hombre Que ya gracias a Dios Lo pudimos bajar Está maduro Está grande Ya dijimos Carlitos no son mates Carlitos El barrilete Sí Eso se llama Hoy hablamos de Agresivo De agresivo pasivo 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 agresivo El pasivo agresivo El pasivo Es tu mujer Que le dice a tus hijos Papá es bueno Pero viste No está nunca Bueno Campolongo Ya ahora no es lo que era Bueno Chicos ¿Cómo tratamos este tema? Difícil Igual Igual hablemos hoy Porque venía a jugar Argentina Nos vamos a venir desnudos Lo de Loan Yo escuchaba recién A la tía Que decía Que tienen miedo Por la policía Y me parece Que es lo más lógico Porque lo único Que detuvieron Es al comisario Y yo pregunto Si el comisario Está implicado En esto Está detenido ¿Qué pasa Con el resto De las personas Que trabajan? Porque el comisario No trabaja solo De hecho es el jefe No, pero Normalmente ¿Qué pasa Con la gente Que trabajaba con él? Normalmente En estos lugares No trabaja Con los policías El comisario Trabaja con el narcotraficante Trabaja con el guinielero Es un sistema Casi celular Claro Entonces vas perdiendo Es un sistema Que no tiene nada que ver Vas perdiendo La No Pero no tiene nada que ver Con la gente Que trabaja con él El comisario Tiene subalternos Y esos subalternos Deberían también estar A ver Todos tendrían que haber Declarado como mínimo Esa mesa De familiar Tendría que haber Declarado Lo volvemos a decir Lo dijimos el otro día Tendría que haber Declarado hasta la abuela Total A esta señora Que es la que saca la foto Que es la que escucha En el handy policial En la madrugada Del día siguiente Encontramos al nene Encontramos al alón Está en una tapera Y después se fue El comisario a verlo En lugar de Gualvio Y dijo No, estos son los idiotas Que se confundieron de pibe El marido de ella Está detenido A ella no la llamaron A declarar No, todavía Decían que iba a ir a declarar Bueno, ahí tenés Todos los poderes La justicia Pero vos sabés que tenemos Fuera de broma te lo digo Porque lo sé Tenemos los mejores Investigadores En tema de trata De personas En la policía federal Pero no ahí No, porque estaba La policía La justicia corriente La justicia corriente Perdido Una vez Cerca de donde viven Tus padres Tandil Yo le contaba El otro día Me quedé sin nafta En Gardey Un pueblo Entré a Gardey No había nadie Le mando un beso A toda la gente de Gardey Y un vecino me dice El único que te puede dar nafta Acá porque no hay Es el comisario ¿De dónde estaba la comisaría? No, en la casa El hombre estaba en la casa Era una reposera Estaba el patrullero en la puerta Y tenía el escudo en la casa Era la casa ¿Qué crees? Que era una comisaría Había cuatro casas Claro En esos lugares Por eso te digo No en Gardey No en Gardey Pero en ese lugar A lo mejor Este comisario Que parece haber sido corrupto Estaba de socios Con los que vendían pibes Estaban de socios Con los que vendían merc O por eso Un pago de drogas No sabés No, no sabemos Pero hay una cosa Que sí me quedó Que dijiste vos Si quisiera remarcarla Si me permitís Lo que quieras En estos casos No se encuentran Víctimas Que no sean pobres De alguna manera Claro Claro Creo que ese es Otro síntoma Fuerte Del desbaratamiento Que tiene Estos Mirá, perdón Estos son los detenidos Y además el comisario A la izquierda Este Antonio Benítez Que es el tío de Logan Es el esposo La pareja De la mujer que habló La Odelina Que es la que habló Él está detenido Ella no Y a ella no la llamaron A declarar Walter Maciel El comisario El comisario De 9 de julio Está preso A ver si se entiende Y es el que investigó todo Y es el que tenía El hombre de confianza Del fiscal Que investigó también Daniel Ramírez La pareja de Millapi Que es una de las Obviamente En este caso detenida Mónica Millapi Que es la Estas dos Tanto Daniel Como Mónica Ramírez Y Millapi Son los Que estaban con Benítez En el momento De la desaparición Del nene Son los tres Primeros detenidos Después el resto Fueron detenidos En los últimos días Pero El tema de trata De personas Recién Empezaron a sospechar A partir del viernes pasado La pregunta mía es Si al chico lo venden Si ¿Cuánta plata puede dejar Una venta de un pibe Para mantener A todo esto Es caradura Yo no sé Cuánto se vende No hay un valor La cañaría Pero sí Debe ser Pero no es un chino Porque se pone Que lo vendieron A una familia ¿Qué? 10 millones de pesos ¿Un millón cada uno? No Es para Nada 50 mil pesos cada uno Claro Tampoco lo creo Pero No lo sé Ponele No sé Te digo Ahora Si lo mataron Lo violaron Y lo mataron Que hizo la posibilidad Si Lo dieron En parte de pago Por falopa Por ahí un narco Quería un pibe Tomá Te doy dos bolsas De cocaína También Bueno Pero por eso Ahí me cierra más El costo Porque le deja Maguita esto Dos bolsas de cocaína Que 10 millones de pesos Un país que pierde tiempo Mirá lo que te digo Digo desde la justicia En el caso ¿Te acuerdas de Guadalupe Belén Lucero? Sí La nena de San Luis Sí No apareció más Y estaba jugando Con los primitos En la puerta Además con lo terrible Que esto implica Lo terrible Que desaparece un nene Sofía Herrera En Tierra del Fuego 20 años hace Río Grande También Vos como madre Padre Te pasas la vida Mirando el horizonte Esperando a que vuelva ¿Dónde va a encontrar? Por supuesto Es terrible Esto es terrible Es horrible Es horrible Y acortate lo que poníamos nosotros De Arroyo Salgado El otro día acá Ojo con eso ¿Te acuerdas lo que dijo Arroyo Salgado acá? Mirá Vamos a repasarlo La historia Esto nos remonta Al caso María Soledad Morales Y bueno Hoy mismo lo advertían Tanto el intendente Como el gobernador Por ahí pasa la ruta 123 Exacto Ruta de tránsito Esto lo venimos advirtiendo Desde distintos sectores Exacto Jueces, fiscales La toma del narcotráfico De los lugares La instalación De las organizaciones Narcocriminales Hay zona liberada No solo para desaparición De personas Para rapto Y sometimiento De estas personas En distinto tipo De explotación Laboral Sexual Sino que hay zonas Como bien usted decía Tomadas por el narcotráfico Donde el narcotráfico Ha tomado viviendas Para instalar bunkers Ha convertido A los menores En adictos Y después soldaditos Manos de obra barata Con el fin de satisfacer Esa adicción Esa enfermedad En la mayoría De los casos Irreversible Nos olvidamos Una cosa que es macabra Y horrible Y soy un pelotudo Que lo voy a decir Al mejor estilo Periodista amarillista Que ya no hay La venta de órganos También Bueno acuérdate Jubileo Que es eso Tantas cosas Pero fijate Todos los delitos Que hemos pasado Como posibilidades ¿Sabemos que te digo La venta de órganos? Por el pie marcado Porque vos no podés Vender un órgano Un pie que agarrá Que no sabe si es compatible O no es compatible Pero Este tiene todas las características ¿Tiene que dar más? No sé Hipótesis Pero Salgado El repertorio de delitos Que hemos pasado Revisando Salgado Salgado tiene razón Y esto lo contábamos La semana pasada O sea Antes de que Hablaran de trata Cuando ya todos Pensábamos que era Trata de personas Marta Peloni Dijo lo mismo Sobre la posibilidad De una vinculación Con el narcotráfico Por la zona ¿Dónde está La ruta? Hoy el narcotráfico Te puede comprar Cualquier cosa Todo Un chico Órgano Barrios Barrios Mirá Rosario Pero Ahora vamos a otra cosa El chico no está ¿Qué estado tenemos Que Este grado De Primitividad De indefensión Este grado De 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 Una porquería ¿No? Porque es algo sucio Tener un país Así Lleno de agujeros En la frontera Porque así Te pueden tramanear Los ingleses Te pueden tramanear Digo De hipótesis Así como me acuerdo En los años 70 80 Santa Cruz de la Sierra Entraban La marihuana Mirá A un amigo mío Que era director De un colegio Abogado Le daban 5000 dólares Le ofrecieron por mes Una empresa de ómnibus Muy importante Por venir de Santa Cruz De la Sierra Con un ómnibus Traer droga En el medio del tanque De nafta Un compartimento Un compartimento Que si lo agarraban Él tenía que ir En el primer asiento Bajarse Y acomodar A todo el mundo Famosa empresa De ómnibus Entonces Te digo Ya desde aquella época Tenés los canales Del narcotráfico Es un colador Entonces A mí me da mucha bronca Y mucha gracia Cuando aparecen Las autoridades Diciendo Agarramos 1500 kilos De cocaína Pero hermanos Eso es un vuelto Hablame de las toneladas Cuando la enfrían A la droga Un día yo Estaba por Salta Iba de Salta A Jujuy A laburar O de Jujuy A Salta Y me decía El chofer De la combi Ahí hay un horno Ahí hay otro horno Entonces vengo acá Y le digo Al ministro de seguridad Al momento Sí En Salta Está lleno de horno De coca No, están secos Ya no laburan más Dejate de joder Dejate de joder Tal cual Entonces Viste Bien los camiones de Bolivia Generalmería Esa se la venia Pero no es Generalmería Es orden de no pararlo Sí Y a ver Investiguemos también A los políticos Metidos en la falopa Bueno En Corrientes Hubo un intendente ¿Quién fue? Sí, en Corrientes Hubo un intendente En Itatí ¿Se acuerdan? En Itatí Que estaban metidos todos Hasta la policía Y un fiscal Fue valiente Empezó a investigar Y dijo No, acá tiene que actuar La justicia federal Bueno, que es lo que recién Se resolvió Con este caso Llegó la policía federal Y a la semana Estaban todos presos Y a los medios Le digo Déjense de boludear Y perder tiempo Con Con los boludos Que dicen a mí En el año 72 Me tocaron el culo Ay, parece que acá Los abusos Son de los famosos Nada más Empiecen a ver Empiecen a ver Los abusos Del pueblo común Las mujeres desaparecidas Violadas Abusadas Que nunca corrieron Ningún dartez de ellas Busquen de verdad Mujeres Déjense de hinchar Las pelotas Con el insulto De la mujer Se llevaron fortuna Empiecen a ver A la chica doméstica Que la abusan En la casa Vayan a ver Al pibe Que abusa En los colegios Recién pasamos los datos Empiecen a laburar Por la gente Porque ¿Sabés qué pasa? Me hacen acordar A un juez Muy conocido De San Isidro Que estuvo después De Pioti Que Nosotros luchábamos Mucho contra la droga De San Isidro Con Pioti Y este juez Que fue después Dice Chico Par Venga Usted cuando Sepa de algún famoso Que se droga No, usted Que se cree Yo soy buchón Yo estoy hablando De la droga Venden frente al colegio Acá en un kiosco Adentro de una cajita De fósforo fragata No me tome de pelotudo Fue federal Que después Con el tiempo Nos hicimos medio migote Pero nunca me olvido eso Entonces realmente Empiecen a trabajar Por el ciudadano Común Porque ¿Sabés qué pasa? No hay una Telma Fardín Hay 11 millones De Telma Fardín No hay una vez Que le tocan el culo Y le decían Probar un conchero En la casa Hay millones de mujeres Que en la fábrica Se abusa el patrón Y se abusa la mercería Y se abusa la calle Y no el patrón El marido Que las caga trompadas Y nadie las viene Porque van a hacer la denuncia Y se le cagan de risa Todavía Hoy Nadie le da bola Y muchas cosas De las que pasan Babi A ver No estoy echando culpas A alguien No, pero ¿Sabés qué pasa Javi? Disculpame A todo el sistema Rompieron las pelotas 20 años con esto Que yo creí que cuando se iban Iban a dejar un campo orégano Que las mujeres No iba más Al contrario Al contrario Se potenció más Porque evidentemente No se hicieron las cosas Como correspondían El delito de violencia De género No bajó Pero se llenaron En vez de hacerlo bajar Contundentemente Y luchar contra A ver Para cambiar la ley Modificarla Que el tipo No tenga una perimetral ¿Quién le controla La perimetral A un asesino? Ninguno Pero escúchame El ministerio Con un botón Ya está El ministerio Con la fortuna Que se llevó Que salían corriendo Todas a comprarse El iphone 14 Autos 0 kilómetros Camionetas A gastar guita A los boludos del estado No defendieron A una mujer La comida ¿Te acuerdas La comida que compraban? Tenía que ser Una BD conocida Si salían en televisión Exacto Los volantes esos Que tiraban Nunca se veían En ningún lado ¿Sabes qué? Hacían opereta Para ver ¿Quién habló en contra? Cacho Castaña Háganlo mismo Ahí Visibilidad Porque es famoso Y te digo algo Volviendo al tema De los controles Y demás Ahí un fiscal Me está escribiendo Y me dice Y tiene razón Me dice ¿Sabes por qué Pasa esto? Porque los gendarmes Y los prefectos No están en donde Deberían estar Obvio Los van a parar el tránsito Están laburando Claro Exactamente Hacer boletas Exactamente El gendarme Yo soy amigo De los prefectos Pero ¿Por qué hay falencias Están en los lugares Donde no deberían estar? Escúchame Tienen a los prefectos Con 42 grados de calor En una lancha pedorra Con borcego Chaleco antibala En el medio del río Toda la gente en pelota Ellos vestidos Hasta acá arriba De comando En Miami Están llor azul Media zapatilla Y la pistola Los castigan Permanentemente Por el hecho Yo pensé Cambia el gobierno Estos son de derecha Le van a dar un estatus A la fuerza Que no Siguen con la misma ropa De mierda Los mismos chalecos De mierda ¿Sabes qué pasa? El tema de A ver El Ministerio de Seguridad Los tiene que mandar A lugares Territorios Que no es propio De esta fuerza Por más que Puedan ser buenos Porque las policías locales No digo que sean un desastre Pero hay mucha corrupción ¿Se acuerdan Cuando yo denuncié Acá hace un año Las viandas Que iban A la cárcel? El negociado De las viandas De la cárcel ¿Quién gana la licitación? ¿Y cuánto le ponen encima? Estaba que arriba de Rébori En esa época ¿Cuánto le ponen arriba? Bueno Ahora cayó el segundo De Patricia Bullrich Vayan a la provincia Vayan a haber negociado De la provincia Con las viandas Sí, lo denunció Patricia Bullrich El fin de semana Y ya designó La nueva secretaria de Seguridad Vamos a la provincia A investigar Fuente Oliva La nueva secretaria de Seguridad Pero por eso digo Tenemos los mejores investigadores Y tenemos el gran problema En la Argentina también O ustedes se creen Que es solamente Loan Y Guadalupe Belén Lucero O Sofía Herrera No, pero Si ustedes se meten A la página De Missing Children La cantidad de nenes y nenas No sé cómo apareció Lo de Loan Pero podían haber aparecido Y la gente Se quedó en el medio Ahí del bosque Exactamente No sabés un carajo Sí, le salió mal Yo creo que le salió mal ¿Por qué? Porque todos los medios De todo el país Empezaron a buscar a Loan Vos no sabés La cantidad de veces Que yo viajo mucho al interior Y te cuentan hechos Que acá ni se saben Ni ¿Sabés? Otro día tomaron el mall De Tortuga Doscientos pibes Que se cagaron a puñaladas Rompieron todo Destruyeron todo Sí Nadie se entrevistó No den bola No den bola Pero poné la tele a la tarde O a la mañana Y estaba No, yo la verdad Que bailaba En un show Y me tocó el culo Es terrible Lo que pasó en el mall Es terrible Es otro síntoma terrible Doscientos pibes Apuñaladas Se convocaron Vendían ropa Es una especie de moda Vender ropa también Y se agarraron apuñaladas Banda rivales Ahí está Ahí los tenés Se puede pasar en cualquier lugar Vos mirá a los pibes ¿No? Sí Detenidos de catorce años Ahí de todo Ahí de todo Ahí no pasaba nada Pero apareció la otra banda Y ahí se agarraron Sillazos De todo Gente herida Chicos En el medio de todo Y decir que Bueno Terminaron doscientos detenidos Sí Pero ya están afuera Menores Sí Son todos La mayoría son todos menores Bueno Esa violencia Que hablábamos el otro día Viste Es la violencia permanente ¿Qué decís Dani? No, no Sí Muestro La sociedad violenta Ahora lo que me parece Con el caso de Loan Es que más allá De una sociedad violenta ¿No? Que podemos ver acá Lo que decía La mamá de Sofía Herrera Hoy que la entrevistamos Ella decía En veinte años No han aprendido nada Ella hablaba De la forma De la búsqueda De la investigación De la lentitud No, pero robaron a dos manos Aprendieron a hacer este riesgo Desde que a ella Le pasó esto Que es La ley Sofía El alerta Perdón Alerta Sofía A partir de esto Todo sigue igual Porque hoy Loan ¿Dónde está Loan? ¿Dónde está Loan? ¿Dónde está Loan? Mañana nos olvidamos Por Leán Pero claro Otro Digo Yo no quiero que en veinte años Aparezca Pepito Y sea de nuevo todo esto ¿Vos sabés por qué? ¿Vos sabés por qué Bilimbel? Ay qué lindo Va un muerto Era Pam Me lo metió a mí No importa El hecho es Que la muerte de este chico Cambió la historia de Estados Unidos ¿Eh? Mirá Y nunca quedó oculta Fue la CIA Y metieron la CIA Bueno Acá Mueren los pibes Nadie investiga A los policías A los padres A las madres A los tíos A los narcos Nada Muere el pibe Bueno Por eso Lo que te decía Vos A ver Decís Loan Sofía Herrera Guadalupe Benén Lucero Te metés en Missing Children Y mirá la página De Missing Children Si hay chicos Que están buscando todavía Mirá Ahí está Y si te moves en la página Mirá todos los nenes Las nenas Los adolescentes Que están siendo buscados Acá en la Argentina ¿Ustedes les parece esto? Y hay uno que no lo busca nadie Que es al que las dos hijas de puta Estas mataron Que tampoco Como eran lesbianas Ningún pañuelo verde Fue a hacer En la puerta Como se llamaba El nene Lucio Lucio Que siempre Lo recordamos a Lucio Le rompieron las manos Le metieron un palo en el ano Cuento todo lo que le hicieron ¿Sabés por qué? Porque los derechos humanos No estuvieron con Lucio Por supuesto ¿Entendés? En ese momento Estaban persiguiendo a Darte Sí Y mirá Y sigue la lista Mirá Ves que sube y sube Y van y van Más fotos Más fotos Más fotos Más fotos No son todas de ahora De hace varios años Que se están buscando Algunos casos Son de 2008 Y de antes también Entonces digo Este es el país Que tenemos también ¿Qué dice? Muchas veces De 2008 Viste que en las boletas De tarifa De electricidad De gas Te viene un folleto Muchas veces ¿Qué hacemos? El folleto Lo tiramos Ni siquiera lo tiramos O sea En la boca Los pies Son todos iguales Yo no me doy cuenta Es comprometerse también Es decir Como sociedad Igual Alguien debe ver Si está vivo Lucio Que hay alguien Con un Lucio A la mano Alguien debe ver Y andás a ver Cómo es el sistema Del tráfico Porque ya Yo creo que La mayoría No están en el país Yo creo que esto Es un entramado Más completo Pero ya Son chicos estos Que el día de mañana Por ahí se vuelven Creo Porque son adultos Y si están vivos Van a volver A buscar a sus padres Algo va a pasar No puede ser Que todo termine Si están esclavos No Si están encerrados No Y si tal vez Después los usan Como material de descarte Los matan Ah te digo una cosa Yo nunca lo dije Olvídense Pero a los tipos Que hacen esto Los ejecuto En el momento Sí Babi ¿Sabes cuál es la pena máxima? Máxima 25 años Máxima 15 años 15 años Máximo No Agravado si es menor 15 años Ya que no lo dije nunca En la vida Esto lo digo ahora A este delito Pena de muerte Chao Listo A ver Y si no queremos caer Con la pena de muerte Dame De por vida Dame 30 años No porque no existe De por vida En la vida 25 años 25 años Pero 25 Aprende un que lele Sale en 12 Y se aprende Y que van a 8 Pero si fuera perpetuo Así Lo que pasa es que No es un delito De perpetuo Salvo que Se produzca la muerte Ahí está grabado Dejar a una madre Dejar a una madre Sin hijo Arrancar el hijo Tenemos que cambiar Los valores A lo mejor Esto es más importante Que un hurto Sin O un robo Sin consecuencias Es más grave Tenemos que establecer Una escala de valores Y te digo más Si usamos el tema este Que te dicen todos los medios Mide Bueno Mide Todo el fin de semana No pero mide Mide Es un chico que se perdió Mide 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 Bueno Pero si lo usamos Porque se usa este tema Si Usémoslo después Para no permitir que se olvide Si claro Por todos los chicos Pongamos los medios Algo útil Dejemos de corrernos Atrás de los artistas Busquemos algo útil Para hacer Y para investigar Claro Porque digo Detrás de esto Esto es una cascara Que muestra un montón De otras cosas Bueno En el Chaco En el Chaco Fueron las elecciones Capitaliza está libre Se cagaron En la tapa del piano Y mañana sale El trío mortal Este Que mandaba la chica Es así Y la nave va Y nos olvidamos Y nos olvidamos Si querés vender Alhaja Reloje brillante Starjoya Paga 96.000 pesos El gramo de oro Y está en Avenida Alvear Este ¿Dónde está? En Avenida Alvear ¿Cuánto? 1551 1551 Si mirá me había olvidado Relojes Rolex Cartier Patek Philippe Están en Avenida Alvear 1551 Pleno Recoleta Teléfono 4315 1400 Stark Joyas Para vender Sus alhajas brillantes Monedas de oro Y relojes de marca Stark Joyas Coticia en instantes Vía Whatsapp Al 116868 6767 Avenida Alvear 1551 Recoleta Stark Joyas Superamos Cualquier precio Che Mirá me hacía ver Javier Que triste es esta foto Que triste Que este nene En cambio Va a aparecer acá Como ellos En la foto Del colegio En la foto De los desaparecidos Que triste Ojalá que no quede Como un emblema Que triste A mi Pienso en mis nietos Lo que pasa es que Uno tiene un temperamento Que Dios no permita Yo los voy a buscar Y pierde El que sospecho El culpable Y el inocente Pero no lo hacen más Todos los días Hablamos de incertidumbre De inseguridad Ya saben que Para estar tranquilos El único lugar Que les puedo recomendar Es INGOT Brinda un servicio único De alquilar de cajas de seguridad Y resguardo de valores Con la más moderna tecnología Podés encontrarlos En Microcentro En Nordelta Córdoba Punta del Este Y ahora también en Flores Y en Nuevo Quilmes Plaza INGOT Es la verdadera seguridad INGOT Llegó a Latinoamérica Aplicando la más alta tecnología Al servicio de alquiler De cajas de seguridad Un espacio exclusivo Donde confidencialidad Flexibilidad Y seguridad Se unen en un mismo lugar INGOT Vení Conocemos Mirá que rico Lo que te trae Lácteos Luz Azul Super promo Por el mes del padre Este fue el mes del padre Durante todo junio Picada Mes del padre A 50% del puerto Si A solo 12.900 pesos Acercate a Lácteos Luz Azul Y si no tenés una sucursal cerca ¿Por qué no pones la tuya? Mirá ¿Sabías que podés invertir En una franquicia Que abrió más de 50 sucursales En dos años? ¿Buscas una franquicia Con productos de primera necesidad Y de alta rotación? ¿Querés ser parte? Mándanos un mail Y sumate a Lácteos Luz Azul De la fábrica De la fábrica a tu mesa Siempre cerca Sus redes sociales Arroba Decor Living New Y nombrando a Babi Obtenés un beneficio Y un descuento extra Ya sabés Decor Living New Confort y diseños Galletitas Dismay Es una empresa familiar Con más de 20 años En el mercado Acompañando el crecimiento Y aprendizaje De todas las edades Y con una gran variedad Para que puedas elegir Nos encontrás en la web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Galletitas Dismay Es tu elección No te quedes afuera Y disfruta de la variedad Que Dismay Tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Galletitas Dismay Mejores no hay ¡Pam! Agarrojótica la agarra Si sos de las personas Que le gusta estar segura Tengo tu solución Tenés que contratar Strik ¿Te acordás de Lo Jack? Va La empresa que te recuperaba El auto Al toque Si te lo robaban Ahora La llaman Strik En la misma empresa Y tiene un montón De soluciones Para tu auto Tu casa Y tu moto Los motoqueros Atención Porque se quedan Sin laburo El auto La casa ¿No es? Strik Si Está muy bueno Podés monitorear Tu auto En tiempo real Ver si supera La velocidad máxima Para evitar multas O por si se lo prestas A tu hijo Marcarle zonas seguras Que te avisan Si se desvía O poner una alerta Que te avisa Si te lo mueven Descargas Strik Y tenés Toda la seguridad Que buscabas En una sola app No te vuelvas loco Cambia Strik Por Strik Tengo que mandar A ver el mío Porque anda mal Resulta que Se lo puse Al auto De mi mujer Y a la tarde Parece que se mete En un telo De Panamericano Debe estar No, debe estar Mal cargado Debe estar mal cargado Para mí Que se cargó mal Esto Vos le seguís poniendo Te puedes revojar El diario Master Pet Es un paño educativo Absorbente Que absorbe Hasta un litro De fluidos Del bicho Contiene un componente Atrayente natural Que le enseña A tu mascota Dónde hacer Sus necesidades Sin ensuciar la casa Educa Sin retos A tu mascota Con Master Pet Llegó Master Pet Ecológico El paño educativo Más grueso Con los nuevos Paños sanitarios Y carpetas De césped sintético Master Pet Se terminaron Los olores desagradables Y la suciedad Por toda la casa Educa sin retos A tus mascotas Con Master Pet Ni un pelo en la lengua El sábado 27 de julio En el Teatro Don Bosco De Bahía Blanca Se presenta ahí Entradas en venta En Entrada 1 Atención En Bahía Blanca Entrada 1 Ya podés comprar la entrada ¿Qué te pasa boludo? No sé qué Y robo de todo lado Si no me aumentan ¿Qué querés que haga? Marta Escuchame Entradas en venta En Entrada 1 Le mando un beso Marta Buscarán Que es un amor La quiero Hace muchos años Que somos amigos con Marta Muchos años Marta No te quejé de Marta Marta Te recuerdo que Estar Joya Paga 96.000 pesos El gramo de oro Está en Avenida Alvear 1551 Recoleta Pueden cotizar Al instante Por Whatsapp Al 11 6868 6767 Bavi se los recomienda Stark Joya Y si usted Quiere comunicarse Con la más linda Del canal Está la mañana Ana Pamela Sabía que ese era el remate Te conozco Bavi Daniela Daniela De Lucía Daniela De Lucía Que tiene su libro Que es Desbloquea Y quiero contarle a toda la gente De Bariloche Que voy a estar No te preocupes Voy a estar en Bariloche Este viernes En Jenny El Ateneo de Bariloche Firmando ejemplares Firmando ejemplares ¿Con quién vas? Por supuesto Ya me piden chocolate Por cucaracha Voy con Leo Picholi Mi pareja Que también lleva su libro Y vamos a firmar juntos Cándezola Me pone mal Cándezola ¿Cómo se llama Leo Picholi? Leo Picholi Con C tu propio CEO C tu propio CEO ¿Lo está leyendo? ¿Quién es que lo está leyendo acá? La novia de Pablito Ah, la novia de Pablo Sí, Caruso De Pablito Caruso Así que bueno 18 horas Viernes que viene Atención Bariloche Ahí está Y lo van a conseguir a Picholi El marido Por supuesto Es un Picholi Bueno Doctor ¿Cómo se llama Leo Picholi?